hola hoy vamos a desayunar un porridge que es que procede de escocia el porridge lo hacemos con una taza de avena y el doble de leche de avena y lo mueves en el fuego y hasta que se espesa bueno tiene muchas la avena pues tiene vitamina 1 o sea tiene b1 b2 b5 b6 potasio hierro calcio en fin muchísimas propiedades y proteína después le vamos a poner aguacate medio aguacate nada más y el aguacate tiene muchísimo potasio más que el plátano ya sabemos que las mujeres comemos plátano porque necesitamos el potasio pues el aguacate tiene el doble de potasio que el plátano y después una cucharada de polen el polen pues también tiene vitamina de y la b1 la b2 y la b6 y lo vamos a aromatizar con un poquito de vainilla y ya está ahí lo tenemos buen provecho